El fin de semana se deja ver Ya la 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 vestido de traje Mi curia salvaje No hay que ver Si yo Puso la barza no se para morir Ay, ay, papón Te quemo a la serita hasta el amanecer Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Lo quito en línea Pa' bañando Se lo brinita Que la marea Escapita Ay, 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 ay Una boquita Una boquita Una boquita De tu boquita Una boquita Una boquita Una boquita De tu boquita Abres mis dientes Volcados con dientes Me tomaste De tu boquita De tu boquita De tu boquita